Piedra y todo Ay, este está... Dale Me voy detrabo, o no? Si Hay una serie de protección, ya has hecho las ruedas Hay cosas que vamos a matar rápido, ¿vale? Vamos Para que nos proteja de lo que venga Acá te acabo de matar rapidísimo, aunque vean que esperarme de estos grandes ¡Hijate! Hay lo que hay acá ¿Qué encontraste? Ok, hasta muchísimos momentos Voy a bajar, voy a bajar Ahí viene el guardián ¿El guardián? Ay, tu puta ¿Qué onda? Vamos luego a entrar, a mí no me conviene Es que saca mucha vida, ahora lo guardé a mí Pobre inmune a mi salte Salgo Si puedo salir, ahora voy a agradecerle Inmune a mi golpe fuerte Pobre Algo Algo voy a buscar esto Pero al mismo tiempo que he ido atacando Es que no me acuerdes Voy a cuidar Vale, vale, vale Vale, vale Lo que iba a dar Ahí se muerde ya ya está, ya está, bien ahí ya está, ya está, ya está voy a revisar algo primero, o sea, inventario ir equipando esto que tiene más daño transferir por suerte le puede transferir a tu, tu, tu cosa chale, y así vos puedes continuar y siempre con el mismo nivel voy a reciclar ¿qué es esta cosa? ¿esta piedra abismal qué es? no, 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 no reciclé ¿para qué la piedra abismal? la piedra para dar algo de eso, yo no tengo bueno, vamos o falta revisar algo no, yo creo que no hay más nada o sí no sé, estoy revisando cuatro minutos queda todavía parece que no hay nada realmente y vamos a hacer la misión hay algunas partes así de juego parece que se laguea porque no sé si consume mucha conexión o algo vamos a hacer la misión o sea, vamos a ir ahí sí, sí, seguimos salió a la falla vamos a los bosques oscuros la temporada del pase de batalla de inmortal se acaba pronto por lo visto que es un mes más dura ¿comprar puede? ya, ya al bosque oscuro deja el reclamo no hay dos mil recompensas por hacer esa misión ¿eh? a vos te va a dar también por suerte te va a dar también pero ¿y en dónde se reclama eso? en cuando te pida esa misión ya va a estar completada automáticamente seguro acá se reclama que yo sepa en el... códice claro sí ah, ahí está ahora me pone la misión a mí crea unas temas legendarias sí voy a crearte ya eh, no retrito necesito las cosas esas no me acuerdo lo que se llamaba Pedro dijo que creó dos, ya no sé ya, dos uh, lo que te espera ¿viste caballo? sí, sí, sí ¿viste caballo? sí ¿viste? bueno yo me emociono con cualquier cosa de hoy más con un caballo acá está el portal, ¿viste? sí, veo a ver si entra ahí está ahí está ahí está ahí está ahí ve a cabo acá empezamos con un transportador Buena, descubrimos un transportador, ¿no? Buenísimo ¡Epa! ¡Ayuda, ayude! ¡No, matale! ¡Vuelto ya! Sí Mi hija, si en la aldea, tiene que estar ahora Dale, una mujer con una moneda oscura está con una ciudad invocada a los fribles lianas Yo intentaré estudiar la hermandad pero, todo está aplicado a su El día de la regalo a la comandante Kasia Bueno Necesitamos tu ayuda, por favor Lady Kasia Si está leyendo esta, es que no me puedo volver Una persona desconocida con una armadura oscura han atacado a Blackstone Necesitamos tu ayuda, dice Dejá, se murió Lucian Molo Dejá, aguanta, ahí está Dejá, sobre se murió ¡Ay! ¡Oprestora jura sangre! Acá hay más Mira, más opresora oscura sangre Si Estaba cometando esta misión Ya Nivel 29 Subí el nivel Suerte Ahí yo te la mando con el escudo ¿Estás tú? Si Antes de entrar la misión podemos matarle a la oscura sangre Si, podemos Acá hay tres Ahí está Son débiles por suerte Son débiles por suerte Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Hay que examinar el brote extraño ahí El cuerpo está El cuerpo está Alimentando el cadáver Estaba tratando de salir la aldea ¿Por qué? Dice Ah, o sea que hay algo acá Sí Acá hay, mira Ah, ahí está Ah, ahí está Ah, te puedo observar Infecciona el cadáver de la aldea Demasió mayor paz esta hija, el hombre El cuerpo está frío, dice ¿Y este qué es? Ah, mira Este es el enemigo Mira No, esos son héroes Otra gente No, hay uno Acá está la misión Le están persiguiendo a alguien, mira A ver Voy, voy, voy Le mataron parece ya Ah, mira, una rama Acá está Sí Acá está la pica Bien Bien Acá hay otra De alguna vez se muera Impresionada el giron de ropa Ropa desechada Este es un roco rarquítico, dice Cuidado 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 Vos vivimos en este bosque, boludo Puedes de larga Por favor No puedo abrir la puerta 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 ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Alessa Bueno, tengo que ir ahora ¡Vamos! 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 ¿Escuraste el ruido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alissa! ¡Vamos! Voy a sacarte de ahí ¡Vamos! 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 Entro No sé si cuidado Ah, salen mas! ¡Ah, ella! ¿Tienes? No voy a hacerseuki ¿A nombre es mi mama? Escucha Yo soy una amiga. Tu padre, quédate. No me quedo. Alessa... Tu padre le dijo que una vez que se murió. Esa es tu pregunta para que me vayas a ver. No lo vayas a ver, ¿no? Alessia... Pero quedemos cerca. Llegamos. Vamos. Ella otra vez nos guía, no es que nosotras. Atrás, boludo. Rea traiciona el tema. No completamos la misión así, viejo. Este muro es allá. No, él está vivo. Me dejame lucharlo. ¿Estás bien? No, 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 no. No, no, no. Te lo pongo, me lo pongo. Me lo pongo, me lo pongo. Te lo pongo, me lo pongo. Me lo pongo, te lo pongo. Me lo pongo. No lo pongo. Te lo pongo, te lo pongo. Yo te lo pongo. ¡Eyuda! ¡Estoy bien! ¡No te preocupes! Extraño no, hola Me estaba pidiendo ayuda viejo, me costó rechazarte Me costó rechazarme Eh, mucho amor, ven en contra ¿Quién vio esta acacia eh? Ah, esa acacia es la que... El objetivo, ¿te acordás? Eh, en fin Ya Yo conocía a sus padres y dice Entiendo que no ha servido tampoco Bueno, tú no eres grande, ¿a quién eres? ¿Por qué estás aquí? He venido, he buscado una sacerdotisa Y solo he encontrado masacre de dolor Debe ser Cassia Ah, se murió Se murió Lisa ¿Qué tal? Si ahora me doy cuenta Si es así, la carta es para ti Sí, la chica del padre, muy bien invitado Trae, te lo dice Deja que la vea, por asterada Lucio tiene el mismo con razón Esta acción a sangre, como se enseñó Son traidores de la hermandad Ojo ciego este Esta no es la primera barbaridad que perpetran Por desgracia, Blackstone ha caído Y como con esta pobre muchacha No se puede revertir la pérdida de vida Lo que vamos a hacer es vengar a los que hay Evitar futuras miserias Mis pícaras Y yo vamos a acabar Mis pícaras, ¿eh? Atrás con la sangre Una eterna hacia atrás ¿A quién vio vos? Estaba hablándole Te le llevan a mal diálogo Flavie aparece y dice Comandante, las tropas de Lachry nos han emboscado Los que la fuera de sangre se han retirado en la aldea Pero somos pocas formas de seguirlas Y las heridas No hay ordenadas picaras que te retrocedan Llevar las heridas al cartel Y enterrarla No, a mí y yo nos encargaremos Bueno Ya, tenemos que adelantarnos viejo Ajá Pero aguantarme Derrotar Lachry, ¿eh? ¿Quién es Lachry? Y creo que es la... Sí Sí ¿Y vos tenés la misión de la hermana? Jura... espera Jura Jura En el cubil, jura sangre Derrota a Lachry Entra en el cubil, jura sangre Entra Jura Jura Che, ¿cómo se... se sube? Ah, acá está Las pícaras eran nombradas Fícaras eran nombradas Voy a terminar su lucha Ahí está, entra en el cubil, jura sangre Ahí está Ahí está Sí, más borra la historia Ahí está, estamos los dos Sí Up Ahí está Acá son más fuertes las gruesas de sangre, ¿eh? Sí Más muertos a Heimlir, mami. ¡Eh! Sí, viva. Atrás creo que quedó una. ¿Te maté? ¿Ah, no? ¿Lo matamos, señor? ¡Libera el Liu! Gracias, no esperaba que quedase, amabilidad. ¡Ven nada! El único impresionario que veo. Me estaban torturando, querían que mueren. Yo era perro de esa causa. ¿Quieren corromper todo? Cualquier druida daría su vida antes de costrero. ¡Ya! Habla con Cassia. Habla con él. ¡Eh, policía, gana! Sí, él ha perdido mucho sangre. Mi amigo. He llegado tan cerca de mi propia. ¿Qué es un poco más adelante? Estos, Outlanders, parecen que te guste sorprender a mí. ¡Bien! Muy bien. ¡Va a lo que te dio sorprender! ¡Eh, Api Yaina! ¡Vamos! 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 Señora, ha hecho lo que me ha hecho. Ha hecho. La sangre de todo hombre mejor niño Blackton habrá corrado por tus venas. ¿Dónde está eso? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde borre eso? Seguir más camino. Tengo que estar completa del dolor. Apresura, te voy a perder a ti, por favor. Te voy a matar a Lacri. Eh... ¿Estás o no? No. Yo estoy siguiendo el camino matando acá. Dale. ¡Ah! ¡Lacri subió! ¡Me está matando! Sí. Yo me estaba peleando con Lacri. Acabó lo que te sería el día de ahora y a mí no me salió. Salgo. ¡Ten miedo! ¡No, no, no, no! ¡No puedo! Te moriste amiga, te moriste. Te supera. ¿Esto qué es? No sé qué es. Un plebomas y algo así. ¿Qué es esto? ¡Qué raro es! ¡Ojo! Algo está pasando ahí. ¿Qué? ¿Qué fue? Espera, espera. Ya, las plantas. Bueno. ¿Ya? ¿Andamos? Sí. Pachabola. Sí. Sí. Sí, estoy amaciónada. Bueno. Ahora, ¿qué dice? Eh, desbloquea el ministerio. Espera. Sigue con la búsqueda principal para completar el objetivo actual de la guía, dice... Estoy viendo la parte de las historias de las cosas Bueno, habla con Isolde, dice Acá está Isolde ¿Dónde está Kasia? Se marchó hace rato al campamento, dice Llevaba a Androidea que no dejaba sagrada Espero que la asesora si se pueda curarla Abunda los demonios, dice Por el este Es un demonio, boludo Uh, me hacía un demonio Esto no hace falta Parece monja, ¿ves? Sí Madre herida, abandonada Sí Después tengo que ver que recorren Ah, mira, ahí está en guía Desbloquea el bestiario orad Sí ¿Por qué no ves esa parte, acaso? Sí, sí, ahora sí Y ese bestiario, yo sé dónde está Ya En dos lugares lo hay, hay uno en el cementerio y hay otro ahí en el reino Arboleda maldita, dice Ojo Ojo, maldita Dejame en paz, monstruo Yo te pregunto una cosa ¿Será que íbamos a poder nosotros salvarle a esa chica? ¿O es imposible el huevo? ¿La que te va sangrando? Sí Ya que se murió hace rato No La hija del tipo No, no, no Me ayuda, dice Últimamente los caídos se han vuelto a la desdíos ¿Viene? Viene Viene El cuartel del arma, dale, dice No está lejos No, 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 no No, 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 no Ya No, 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 no Ya Ya Aguantame, agarradame Ya, agarra ya Cuidao ¿Estos qué son? Hay pila de hueso, dice Sí, agarralos. Buen pillo. Manuel. Kasia. Has vuelto, imagino que trae buenas noticias. Más o menos. La pura sangre ya no ocupan a la aldea, pero Lacry ha escapado. Ya nunca fue tu batalla, ya que si mal no reconozco, viniste en busca de la cara. Y ahora que os conozcáis. Actúa con respeto, dice, sí. Con respeto. La sumación se repita la manada de consigo, pero también es como una madre para mí. No te preocupes con un lágrima. Me explica la sin yo le daremos casa. Dame la pantera. Bueno, vamos a hablar con Kasia y con la cara. Al hijo, dice. Voy a leer al hijo. Ah, mira, cayó. O sea, wow. Tengo una petición urgente, dice. El señor Caín y Charcy cree que pues hay una esquina en la piedra del mundo oculta en las lindes. Una esquina en la piedra del mundo. Interesante. Bien podría ser la origen de nuestro problema. Parece que el gran ojo alineó nuestros objetivos. Como seguro viste en los oscuros, su cámara de las buenas sangres, su líder, Lakris, formó parte de la demanda. Su corazón quedó mancillado. Entonces no rechazó y encontró a alguien que la aceptase. Una esquina en la piedra del mundo podría ser la origen del nuevo poder que no ha obtenido. Si ese es el caso, necesitarás de ayuda. Bueno, ahí hablaba un regalo. Hora Dream se llama. La estrella magia interior nunca fue para mí que ha apropiado estar en día antes. Acompañame, por favor. Bueno, que tú hagas el pasado ahora, supongo. Altar horadrico. ¿Hizo algo, bro? Espera, aguantame. Almate. Inspección al tomo que hay en el altar, deja que te revele sus secretos. Inspección al tono colocado en el altar. Ojo. Deja que revela sus secretos a ti. Más tan monstruo para unir esencia monstruosa y usarla para descifrar página al bestiario. Oh, qué culete. Espera, aguantame. Oh, 154, boludo. Usar para... Me gusta, me gusta. No, 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 no. Ya que derrote monstruos, su decencia te hará fuerza y conocimiento. Cuando ya reino suficientes, lleva al tomo a uno de los altares y recibirá recompensas enormes. Bueno. La verdad que no sé de dónde está leyendo eso. De lo que dice la chica de la cara, la señora. La chica de lío. Bueno. Ah, mientras más matemos, más... Una resurrección obtenida, dice. Lul. Desintegrar mi nueva habilidad. ¿Con quién no se ve? Con Mauri Cete. Ahora no hable con nadie. Este es... Aprendí de joyería. Servicios. Dear. Si el video te gustó, dale like. Que no está dando, perro. Insertar Pac-Man enojado. Deja tu suscripción, seguime en las redes sociales y compartir con tus amigos. ¿Qué? ¿No tenés? No importa, viejo. Hacé puni hasta que te bloqueen, papo. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos!